Voy envuelta entre las sombras de esta gruta, de esta gruta que es mi vida Con tu ausencia has formado un laberinto del que no puedo salir Si regresas con la luz de tu mirada yo me sentiré salvada Mas te llamo y mis palabras son cortadas por el eco y es que no quieres venir Te llamo Solo el eco me responde por toda contestación Te busco En el negro laberinto que me pinta la obsesión Te grito La esperanza va muriendo dentro de mi corazón Te llamo Te llamo Te grito Y solo encuentro en el eco respuesta para mi dolor Te llamo Te llamo Te llamo Te llamo Te llamo Y solo encuentro en el eco respuesta para mi dolor Te llamo 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 Te llamo